Pues ya verás que no te hace falta y aún sin él, tú sigues viviendo, pues esta es la verdad. Lo más vital para existir te llegará. Oh, me rindo. Ojalá le dure la suerte. Mowgli, canta conmigo, ¿eh? Busca lo más vital nomás, lo que hace precisar nomás, pues nunca del trabajo hay que abusar. ¡Sí, señor! Si buscas lo más esencial, sin nada más ambicional, mamá naturaleza te lo da. ¡Eso! Mamá naturaleza te lo da. ¡Sí, señor!